Sí, la verdad que es un hermoso día, estamos con el intendente tomando en la jura la bandera a los aspirantes de la escuela de la policía local, bueno, un acto por demás es motivo. Estamos haciendo todo lo que a nuestro alcance está y quizás un poquito más. En el día de ayer hemos colocado un nuevo CPU, el CPU de Paso del Rey, ubicado ahí sobre Ruta 7, con el límite con Merlo. Sí, continuamos trabajando, digamos. Por lo menos creemos que es una de las buenas medidas que estamos llevando adelante. Muy emotivo porque es una tarea que me tocó, que el secretario me encomendó. Entonces para mí fue, o sea, yo me preparé para el área de seguridad, no pensé nunca estar en una academia de policía. Y cuando empezamos con los profesores, con el día que llegamos y los conocí a los profesores de educación física, que fueron quienes me ayudaron muchísimo en esto, y el gabinete, los psicólogos, bueno, y ahí empezamos a preparar los chicos. Ahí se parió esto, ¿no es cierto? Y hoy cuando los vi jurar, la verdad que me emocioné muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque lo que les costó, lo que les costó a estos chicos llegar a este momento, aparte también pasaron por miles de pruebas, y en realidad quedaron los mejores, quedaron los mejores. Yo les digo a los chicos que ellos el día de mañana cuando se reciben en diciembre, yo quiero que estén en las esquinas, pero que se sienta la presencia, que tengan el sentido de pertenencia, que sobre todo el vecino de Moreno sienta que ahí en la esquina hay un policía local cuidándonos. Nos encargamos de la preparación física de toda la estructura policial acá local de Moreno, y bueno, estamos trabajando, buscando el mejor rendimiento para que estos chicos puedan ayudar al ciudadano, al buen ciudadano. Realmente es directo porque estamos en contacto constantemente con ellos, ellos ya ven su resultado, entran con un nivel y ya han alcanzado un buen nivel de entrenamiento, de preparación física, y eso les ayuda para lo que es operaciones policiales, defensa y tiro, que después lo van a aplicar en la calle cuidando al ciudadano de Moreno. En 185 los que han quedado, como dijo la directora general, hubo una inscripción muy amplia, más de 1500 personas se presentaron acá en Moreno, y estos fueron los que quedaron, o sea, el mejor promedio en las evaluaciones de rendimiento, y bueno, están acá para mejorar las condiciones de Moreno. Ese fue el pedido del intendente en donde nos solicitó lo mejor de lo mejor.